Dime bebé, si te gustó vamos a hacerlo otra vez Ya le llegué, quien te motiva siempre que me ve Te gusta bebé, que yo te deje, me gusta el olor de tu piel Dale vamos a beber, que después de las 12 te viene otra vez Juro emocionado que estoy contigo Me siento sumamente loco ¿Por qué tanta vuelta bebé? Si yo soy el que te provoco Con lo emocionado que estoy contigo Me siento sumamente loco ¿Quieres estar conmigo mujer? Te encanta como yo te toco A ella le gusta que la muele la boca Me le pego y se pone loca Es una mami chula y me gusta que dice que como yo nadie la toco Me emociono y ella se emociona Le gusta que le deje la zona Y cuando la agarro en la cama con las posiciones se pone cabrona Bebé tú me pones loco, te sonroja cuando te toco Carita bonita, tiene un cuerpazo pero soy yo el que la provoco Me emociono y me emociono y ella se emociona Le gusta que le deje la zona Es una mami chula y alante la gente le agarro su grande nalgona Con lo emociono y ella se emociona Con lo emocionado que estoy contigo Me siento sumamente loco ¿Quieres estar conmigo mujer? ¿Quieres estar conmigo mujer? Te encanta como yo te toco ¿Quieres estar conmigo mujer? ¿Quieres estar conmigo mujer? Te encanta como yo te toco Te toco un ándigo en fuego Rágancia Chanel por toda tu piel Cartel y reloj de Cartier Parece de cartel La saco del boulder solo para coger Le entregó la bus y en el jacuzzi le agarro la teta y la push No se dejaba rackear cuando entra en calor parece mini bus Ella loca con la music Si es de billonera Y nadie le espera Ella le emociona que la chinga entera Lo que me gusta es como la arrincono en la cama Y le doy hasta el tope Cuando la jalo pa' atrás que la posición no la tira por poste Estoy en anote con revoluciones Cabrona puede que se aguste Si salimos ella paga la vuelta Me da su cartera y me perre en el bote Con lo emocionado que estoy contigo Me siento sumamente loco ¿Por qué tanta vuelta bebé? Si yo soy el que te provoco Con lo emocionado que estoy contigo Con lo emocionado que estoy contigo Me siento sumamente loco Quieres estar conmigo mujer Te encanta como yo te toco Dime bebé Si te gusto vamos a hacerlo otra vez Ya le llegué Y te motiva siempre que bebé Me gusta bebé Que yo te de Me gusta el olor de tu piel Dale vamos a bebé Que después de las 12 te viene otra vez T-R-E El Dinámico Si, si Puchi Blanco Blanco No veré No veré T-R-Farre El líder Tu jevito lugo C-R-Yomar Juan Real Tigere Fresa Los sonidistas de Libby Vital HD Gerald Johansson Blanco Nieve El Ciel Juan Manuel Abreu André Abreu Rafi Edward Yuperre Noel T-V-M